Música Estamos en Caminito, pleno barrio de la Boca, donde se va a realizar una competencia internacional de Slackline, una disciplina de acrobacia y equilibrio sobre una cinta. Vamos a ver de qué se trata. Buenos Aires Slackline es una actividad, bueno, primero es Slackline en altura y sobre el piso también. Vamos a hacer una clasificación donde compiten 16 personas que vienen de Chile, del interior del país, como Mendoza, Córdoba, Neuquén, bueno, Capital Federal y también Gran Buenos Aires. Slackline es un deporte que consiste en una cinta que se tensa entre dos puntos y por medio de la tensión se puede conseguir poder hacer trucos. Vos serías un slacker, ¿puede ser? Sí, un slacker, así se puede decir, un corredor, un rider le decimos nosotros. ¿Y qué piruetas vas a hacer vos? ¿Qué tenés preparado? A mí me gustan mucho los flips, que son las mortales, que es caer sentado, tirar una mortal para atrás o para adelante y volver a caer sentado o parado. ¿Y cómo entrenás esto? ¿Vas al gimnasio? ¿Cómo haces? No, yo lo combino con yoga, el gimnasio me dejaba medio duro, entonces busqué más lo que es elasticidad y agilidad para arriba de la cinta, que hago yoga y Slack es bien aeróbico. ¿Vas a estar en pleno caminito? ¿Alguna vez te lo imaginaste esto? La verdad que es la primera vez que vengo a Buenos Aires y conocer el pueblo este es muy lindo, muy colorido, me encanta. ¿Cómo es dedicarse a esto? Y tenés que dedicarte un horario, unos días, tenés que ser paciente, tenés que ser tolerante, tenés que entrar en calor, consciente con el cuerpo, con la alimentación, con muchas cosas. Bueno, yo por lo menos entreno todos los días prácticamente, cuatro horas, entreno harto, es mucho y sacrificador y doloroso a veces cuando uno se cae, pero son las cosas que hay que vagar para ser un buen rider. Ya están en competencia los denominados Slackers volando en pleno caminito. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!